hola mi querida dios mal bendiga en este precioso día esta tarde voy a hacer de comida una pechuga y quería que dos pechuguitas y quería que ustedes vieron el vídeo miren aquí tengo dos pechugas que las tengo estoy picando en cuadras y diagonal ven hoy día mi hermano se las voy a firmar porque es que es tan fácil pero tan fácil de hacer vamos a estar utilizando dos pechugas aquí tengo papa y zanahoria para el fondo del horno la tarta del horno tenemos salsa soya tres cucharadas de salsa soya yo tengo aquí crema de si puedo usar crema agria la que ustedes quieran recuerden siempre he dicho pueden usar leche cortada en una crema agria tenemos pimienta y sal sal es poquita como acuérdense que tenemos salsa soya y si yo tengo 15 dientes de aquí vamos a echar tres cucharadas bien rebosantes de crema vamos a buscar ahora buen cubero como dicen que usted decimos cubano la cocina siempre en las manos limpias tres cucharadas de salsa soya una ese voto 2 y 3 esto no está bien esto lo vamos a unir bien unidito y ahora como lo tengo unido y vamos para decirle cómo se hace ya la tengo bien unidita vamos a poquita sal porque acuérdense que la salsa soya tiene sal en cuba decimos salsa china y un poquito de pimienta eso es todo lo que lleva un poquito de pimienta ahora vamos a estarla debajo de la tarta papas a la mayoría a mi me gusta echarle bastante porque esto lo que va a dar comerse la pechuga con vegetales esto lo sumerge bien 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 sumergido le pasa los dedos muchas personas dicen pónganse guantes si usted está en la cocina y en su casa usted no se pone guantes por eso lo estoy haciendo así mire recuerden que tiene que estar bien bien adentro de él por aquí arriba bueno que tiene que no después vamos a utilizar que eso parece el otro paso con este rechuga utilizamos que eso si le va a alcanzar cuando estas pechugas son granduras si va a ser más pechuga de germán recuerden cuidar la sal fuerte en la salsa sobre el pinesal esto lo ponemos aquí ahora vamos a echarle esto va a ir al horno ahora a 350 grados por 30 minutos después vamos a echarle el queso y todo otro que lleva vamos a ponerlo en el horno miren da blanditica 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 ven ahora cogemos el queso que tenga muela el queso este queso yo rayé porque es el que es bueno de mozarella que se derrite ahora hacemos esto con un huevito y la vestimos y la ponemos 10 minutos nada más que es para que el queso se derrita ya están todos los vegetales bien cocinaditos ahora le ponemos esto lo vestimos y lo ponemos 10 minutos más en el horno pero ya está todo bien esto es para el que le guste que le guste cometer así se la come a ti pero como queda sabrosa ella es con esto con este queso de revivo por arriba ahora el país 10 minutos al horno y después se la voy a traer para que la vean miren qué linda nos quedó 10 minutos ven ahora yo lo que voy a hacer es emplatarle una sola vamos a ver si podemos sacar una yo quiero hacer estas cosas delante de ustedes para que después no digan que se hizo diferente miren las papitas que lindas quedaron las zanahorias ahora se las voy a emplatar miren que linda, miren que linda queda ahora voy a emplatársela para poder despedirme bien mis amigos miren que linda nos quedó nuestra pechuga no quise romper esta pero bueno ya la catadora cató de esta de aquí un pedacito quiero que me diga cómo está riquísimo mmm déjenme decirles que la recomendación no viene de cerca si está mala lo dice porque me digo si no me gusta lo digo pero gracias a dios nos quedó muy bonita esa pechuga bien mis amigos aquí tienen otra receta más bien fácil de pechuga al horno déjenme decirles que aquí estoy para todo lo que quiero que yo les haga recuérdense de dame un like suscríbanse ahí en mi canal para que reciban todas mis notificaciones de las campanitas gracias a todos un beso grande para todos de dios me lo bendiga mucho gracias a todos